La policía del condado de Buenet dijo a Telemundo Atlanta que básicamente este caso está cerrado y que no están pensando presentar cargos en contra de nadie. Se trató de un terrible accidente en el que un menor de 11 años se quitó la vida accidentalmente cuando jugaba con un revólver. Alan Martínez, de 11 años de edad, estaba jugando con otro menor de 9 en el garage de la vivienda ubicado sobre Apalosa Trail, cuando el arma accidentalmente se disparó, dijo la policía. El viernes por la tarde las autoridades trataban de determinar cómo sucedieron los hechos. La policía dijo que no presentará cargos contra ninguno de los padres, sin embargo, podría ser decisión del fiscal. Basados en las investigaciones preliminares, no esperamos que se presente ningún cargo. Sin embargo, en cuanto el reporte esté finalizado, será enviado al fiscal del distrito y él decidirá si alguna persona recibe algún cargo criminal o no. No está claro cómo es que el menor obtuvo el arma y la llevó al garage, ni exactamente cómo fue que disparó. La policía del condado dijo a Noticiero Telemundo Atlanta que la madre no estaba enterada de que el arma la tenía el menor. Creemos que la madre, quien estaba dentro de la casa, no tenía conocimiento que tenía el arma. De acuerdo a los investigadores, la madre creía que el arma estaba apropiadamente segura dentro de la casa. Las autoridades dijeron que el arma aparentemente pertenecía al padre, pero no quisieron revelar detalles de la manera o la forma cómo es que el menor logró tener acceso a esta. Fuera de cámara, el lunes, un menor de nueve años, vecino de Martínez, dijo que había presenciado el incidente cuando estaba en el lugar. Agregó que él era su mejor amigo. No hay nada en el reporte que indique cómo el menor quedó en posición del arma. Creemos que el arma estaba segura y que en algún momento él regresó a la casa y agarró el arma sin el conocimiento de los padres. Alan Martínez estudiaba en la escuela secundaria Summer Road. Las escuelas públicas del condado dijeron que había personal designado para orientar a los estudiantes en cuanto a este tema. Las autoridades de policía del condado de Winnett insisten en que las personas que tienen un arma deben de ser responsables y que tienen que tener estricta supervisión sobre estas para evitar tragedias como lo que sucedió en la ciudad de North Cross. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.